Muy buen día, gracias por acompañarnos para seguir hablando de los procesos electorales que están en marcha en todo el país. En cada emisión de esta serie Elecciones México, conversamos con los protagonistas de estos comicios históricos para el país, en los cuales se van a elegir quince gobernadores, mil novecientos veinte presidentes municipales y sus cabildos, quinientos diputados federales y cerca de mil diputados locales. Hoy vamos a hablar de la renovación de una de esas quince gubernaturas, la que corresponde al estado de Baja California, un estado que ha sido paradigmático en distintos momentos de la política moderna del país. Hablamos del primer estado en México gobernado por la oposición, del estado también donde fue asesinado un candidato que eventualmente sería presidente de la república y un estado que de manera controversial ha puesto en riesgo la coordinación política entre las distintas instancias de gobierno, la municipal, la estatal y la federal. Y justo para entrar al tema vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama de esta entidad federativa, de su territorio, de sus potenciales y de sus desafíos. El estado de Baja California se considera uno de los más importantes del país por su ubicación estratégica, ya que tiene frontera con Estados Unidos y es un punto importante para el comercio de nuestro país con el continente asiático. Su capital es Mexicali y es Tijuana el municipio más poblado de la entidad y de todo el país, con un millón 922 mil 523 habitantes, según el último censo del Inegi. Es una de las entidades con mayor índice de desarrollo humano, según el Consejo Nacional de Población, ocupa el cuarto lugar nacional en este rubro. Asimismo, contribuye con el 3.1 por ciento al PIB nacional, ocupando el lugar 12. Además, cuenta con uno de los mayores índices de escolaridad en nuestro país, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus principales actividades económicas son la industria manufacturera, el turismo, la producción agrícola, ganadera y pesquera, y cuenta con una de las infraestructuras más modernas en cuanto a comunicaciones se refiere, a través de carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Su capital, Mexicali, es una ciudad que cuenta con gran actividad económica gracias al comercio con Estados Unidos, y Tijuana aloja a grandes empresas dedicadas a la fabricación y manufactura de artículos electrónicos, especialmente en la producción de televisores. En Senada, la tercera ciudad más grande de la entidad, cuenta con centros de investigación relevantes a nivel nacional, y es un importante destino turístico y productor vinícola. En temas de seguridad, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública refiere que en el 2020, Baja California tuvo un retroceso respecto al 2019, ya que el robo con violencia se ha incrementado en 35%. Asimismo, la Fiscalía del Estado refiere que hubo alza del 2% en cuanto a robo a comercio en la entidad. Es por esto que los retos del Estado consisten en restablecer la confianza de la población en temas de seguridad y retomar el intercambio comercial internacional que ha beneficiado a Baja California en los últimos años. Nos acompaña esta mañana para hablar de Baja California y de lo que está pasando en materia electoral, Francisco Alcibiades García, quien ha sido senador, diputado y tiene amplia trayectoria en la administración pública en diversas dependencias, tanto federales como estatales. actualmente es candidato al gobierno de Baja California por Movimiento Ciudadano. Gracias por estar esta mañana, Alcibiades García. Gracias a ustedes, Norma. Estoy de plácemes, de verdad, por la gratísima oportunidad de poder llegar particularmente a los baja californianos, mis paisanos, haciendo una pequeña narrativa justamente de cómo se encuentra nuestra entidad federativa, brazo poderoso de este país que nace justamente en Tijuana, porque ahí empieza la patria. Bueno, vamos a hablar sobre este tema precisamente y antes de eso, amigos del público, los invito a que se unan a la conversación, transmitimos también por Alcaldes TV a través de YouTube, usen el hashtag Elecciones México y hagan llegar sus comentarios para nuestro invitado. Alcibiades García, Baja California, como veíamos en la cápsula, tiene una importancia estratégica para el país y ya tú refrentabas este comentario. Es un nodo comercial y de negocios, pues con los dos mercados más dinámicos del mundo, con Estados Unidos y con Asia. Esto, sin duda, por supuesto que le aporta grandes fortalezas al Estado, pero al mismo tiempo lo pone también en el centro de grandes vulnerabilidades que van desde retos para ofrecer servicios públicos a una población flotante, creciente, hasta el preocupante deterioro de la seguridad pública. Y luego está también la parte centro-sur del Estado, donde los desafíos potenciales son distintos. Haznos, para empezar, un diagnóstico de tu Estado, de los grandes desafíos que se tienen que resolver de manera urgente y cuál debe ser la ruta para aprovechar y acrecentar los potenciales. Primero, los desafíos que urge atender, por favor. Bueno, la verdad, yo empezaría, Norma, para destacar el hecho de que Baja California enfrenta una de las crisis más espantosas de los últimos años, no solamente por la pandemia, lo mal atendida de la pandemia en Baja California. Me lamento muchísimo y con pena lo digo, porque no es justo que Baja California, haciendo lo que ustedes han descrito, un Estado con gran potencial económico más allá del 3.1 del Producto Interno Bruto que aportamos al desarrollo y el crecimiento del país, me parece que es un Estado cosmopolita, un Estado que recibe corrientes migratorias tanto de centro Sudamérica como los propios con nacionales. Pero más allá de eso, la pandemia ha venido a crear un conflicto de carácter social grave en Baja California. Primero, es el Estado de mayor mortalidad en el país y en el mundo. Mexicali tiene el 16% de mortalidad. Tijuana tiene hoy día el 21% de mortalidad. Me parece que esto es una evidencia clara del mal manejo de la pandemia en Baja California. California. Me parece que, si bien es cierto, también a nivel nacional, es grave como se ha manejado la pandemia porque traemos un 9% de mortalidad nacional, muy por encima, y no es para vanagloriarse en ningún país que traiga porcentajes más bajos. Pero me parece que es grave lo que está pasando en México. Como consecuencia adicional de los 202 mil muertos que llevamos al día de hoy, me parece que hay otra pandemia, la pandemia económica que bien ha señalado, la pandemia delincuencial, que es la violencia creciente en el Estado de Baja California y que lamentablemente los Estados Unidos no recomiendan que vaya turismo a Tijuana porque todos los días tenemos defunciones entre hombres y mujeres, más allá de encontrar fosas clandestinas. El tema en Baja California no solamente es grave por la pandemia de salud, la pandemia económica, la pandemia delincuencial, sino la confrontación, el choque que existe hoy día en Baja California California porque el gobierno de la entidad se la pasa todos los días agarrados del chongo, valga la expresión, con las fuerzas vivas y con las fuerzas productivas del Estado. Yo creo que hay mucho que hacer en Baja California, más allá de las propuestas que son muy claras y precisas. Hay mucho que hacer, empezaría yo por la unidad de los Baja California, la solidaridad y el compromiso por servirle a Baja California, que me parece que es el punto de referencia para alcanzar los éxitos que pretendemos darle a los Baja Californianos. Y un dato más adicional que me apena, da vergüenza ese Estado poderoso que ustedes señalan en la introducción de este programa, no deja ver la gravedad de la pobreza extrema en Baja California. De acuerdo con los datos del Inegi y de acuerdo con la semblanza de los Baja Californianos, tenemos más de 250 mil Baja Californianos en pobreza extrema y eso es una verdadera vergüenza. Yo lo dejaría hasta ahí para que me preguntaras, Norma, sobre algunos otros puntos de vista en cuanto a lo que es Baja California para México. Justamente, justamente en el qué hacer, ahí es donde quiero conducir la conversación, qué hacer en Baja California con estos grandes retos que ya comentabas, pero por otro lado con estos grandes potenciales que tiene este Estado, distintos de los del norte, que son los municipios, los municipios, la franja fronteriza y los potenciales que también hay en el centro y sur del Estado. Mucho por hacer en el Estado. ¿Por dónde habría que comenzar? Yo empezaría por no prometer y no ofrecerle a los Baja Californianos falsas expectativas. Hemos sido engañados, de verdad, vilmente. Nos prometen las perlas de la Virgen y no se ha cumplido. 30 años de gobierno del PAN, malos gobiernos, malos gobiernos del PRI, malos gobiernos del PRD y hoy día, con todo respeto lo digo, malos gobiernos de Moreno. Yo hablaría primero de la unidad de los Baja Californianos sin enfrentamientos estériles, sin violencia en el uso del lenguaje, sin el desgaste innecesario de confrontar a los unos con los otros. Me parece que ese ha sido los graves errores de la política hoy día. ¿Y cómo lograr esa unidad? ¿Cómo construir esa unidad, Alcibiades García? ¿Cómo construirla en un en un entorno como el actual, que ya que ya describías de confrontación? ¿Por dónde comenzar a construir? Me parece que es un trabajo de concientización y un trabajo que hay que hacer acerca a la gente a través de redes sociales. Me parece que sí es posible. Los Baja Californianos, más allá de que tenemos los brazos abiertos para recibir a esas corrientes migratorias, tanto de con nacionales como de extranjeros, me parece que somos un estado impulsor del crecimiento y el desarrollo. Si somos capaces de mantener un diálogo abierto con las bases sociales, con las clases populares, y les hacemos sentir que son muy importantes en un ambiente de hegemonía, donde la familia juegue un papel determinante, la unidad familiar y evitar el rompimiento del tejido social, porque es uno de los de los puntos claves que hoy día tenemos, por desgracia, que vivir en Baja California. Hay que meterle fuerte a los medios de comunicación como el tuyo para que nos ayuden en Baja California a paliar los graves problemas que tenemos en la confrontación y la desunión de la familia, del núcleo social, el rompimiento del tejido de los bajacalifornianos. Yo creo que sí se puede porque hemos ido avanzando en movimiento ciudadano en esta posibilidad. Yo confío mucho en la voluntad de la gente, más allá de las promesas, que todas son iguales y a veces se vuelven puras mentiras. Estamos luchando y estamos trabajando para que logremos que en Baja California se respete la voluntad popular y para que en Baja California todos, pero todos, seamos importantes. Para adentrarnos un poco más en estas crisis que mencionabas, que esbozabas al principio, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis delincuencial. Te referías así a esta disminución de los índices de seguridad pública en el estado. Y aquí me voy a referir también a las características propias muy particulares del estado de Baja California, que tiene estas puertas de entrada y salida hacia Estados Unidos y también hacia el mercado asiático. Estas puertas de entrada sirven para dinamizar el comercio legal, como ya se comentaba, pero también el comercio ilegal, incluido el narcotráfico. ¿Cuáles son las acciones que deben fortalecerse desde el gobierno estatal en complemento a las acciones federales para contrarrestar el impacto de ese comercio ilegal en lo económico y en lo social en el estado? Y que debe sin duda desembocar en un mayor nivel de bienestar, de tranquilidad para la población. Mira, Norma, yo soy un convencido de que el federalismo en México es un vinculante patriótico. Necesitamos ir de la mano del gobierno federal y las fortalezas del gobierno federal surgen de lo regional hacia lo nacional. El 115 constitucional habla del fortalecimiento municipal. Yo aquí destacaría el hecho de que en este momento los cinco municipios y el consejo municipal en el Valle Rosarito son la base para que le ofrezcamos al gobierno federal ir de la mano en los programas que permitan impulsar el desarrollo de Baja California y sean coadjuvantes al desarrollo y crecimiento de México. No separarnos. No somos una isla en Baja California, más allá de lo que muchos dicen. Baja California no es separatista. Baja California no solamente es donde empieza la patria, diría el extinto presidente Adolfo López Mateos. Baja California es uno de los brazos poderosos más importantes de México en todos los sentidos. Yo invito al gobierno de la república para que se sume y sea solidario con Baja California e impulsemos juntos el desarrollo y el crecimiento. Y tú dices en el clavo hace un momento cuando señalas que el centro sur del estado de Baja California tiene carencias que no debes concebir cuando la parte norte del estado la desarrollas y efectivamente tienes una vinculación con el comercio de Asia Pacífico, donde tenemos la capital mundial de la televisión, de la computadora, donde la industria maquiladora en Baja California, particularmente en Tijuana y en Mexicali, donde tenemos un gran trabajo cercano a la ciencia, a la tecnología. Pero en el centro sur tenemos un abandono. No hay electrificación. No hay carreteras. Es increíble que Baja California Sur, como entidad alternativa, tenga mejor comunicación terrestre y tenga mejor sistema de electrificación y que Baja California no esté en el troncal nacional donde se le proporciona energía a todo el país. Hay muchas cosas que hacer. Primero, no divorciarnos de nadie. Fortalecer el municipio, fortalecer el estado, unidad de los Baja Californianos y sumarnos al pacto federal. ¿Cuál este, en esta relación que comentas, en donde podemos entender claramente todos municipios fuertes o municipios hacen a un estado débil? Coincides con esa visión, por lo que estás comentando. ¿Cuál sería tu visión en la relación estado-municipios justo para conducirlos a este estado de fortalecimiento que es deseable para todo el estado? Bueno, mira, el sentido de responsabilidad de los gobernantes es el punto más importante. Yo lamento también decirlo porque no pretendo discrepar por discrepar, menos generar virulencia política. Si soy un promotor de la unidad nacional y particularmente de la unidad de los Baja Californianos no tengo derecho de ser incongruente. Los malos gobiernos estatales que en ocasiones, por falta de experiencia, por falta de sensibilidad política, por falta de calidez con las fuerzas básicas de las entidades, porque la prepotencia y la altanería campea provoca que también el gobierno federal se pierda la confianza. Yo soy un convencido de que un gobierno, más allá de mantener la hegemonía con todos los sectores, donde todos son importantes, la micro, pequeña y mediana empresa en Baja California hay que reactivarla, la empresa hay que reactivarla, el desarrollo hay que reactivarlo, y para eso hay que sentarnos en mesas de análisis y discusión con todos los sectores. Yo creo, sinceramente lo creo, que si un gobierno es responsable, está comprometido, tiene pasión, experiencia, compromiso y patriotismo, puede hacer un gobierno con menos, puede hacer más. Y yo creo que es una de las razones por las cuales yo estoy en esta contienda y esta lucha. La vida pública y la vida política me ha enseñado a hacer más con menos, por lo menos, por lo menos, a hacer más con lo mismo. Con honestidad, transparencia, honradez, rendición de cuentas y ser diferente. El ser diferente dignifica al ser humano. Y me parece que en Baja California hay muchos bajacalifornianos, hay mucho pueblo, pero hay muy poco gobierno. Y eso es grave para Baja California. Antes de seguir conversando, Alcibiades García, vamos a ver esta cápsula que hace un recuento de los nombres de quienes buscan la gobernatura de este estado. Y volvemos contigo para hablar de esta coyuntura electoral. En el estado de Baja California tendrán derecho a votar 2.900.000 mujeres y hombres que podrán elegir los siguientes cargos de elección popular. 25 diputados locales, 17 de ellos por mayoría relativa y 8 por representación proporcional, así como 5 ayuntamientos compuestos por presidente municipal, síndicos y regidores. En las elecciones estatales tienen derecho a participar 12 partidos políticos, 10 de ellos con registro nacional y son Los nombres que se mencionan como aspirantes a la gubernatura son Por Morena, PT y Partido Verde, la presidenta municipal de Mexicali y diputada con licencia, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Por la coalición va por Baja California, compuesta por el PAN, PRI y PRD, la ex Miss Universo María Guadalupe Jones Garay. Por Movimiento Ciudadano, el ex senador Alcibiades García Lizardi. Por el Partido Baja California, el presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas, Carlos Atilano Peña. Por el Partido Encuentro Solidario, el empresario Jorge Jangrón. Por redes sociales progresistas, la ex diputada Victoria Bentley Duarte. Y por Fuerza por México, el empresario Jorge Ojeda García. Aquí está el panorama de los contendientes por el Estado, por lo menos hasta ahora, por lo menos hasta este momento. Y igual que en otros estados, en Baja California también está subiendo la efervescencia política en torno a las elecciones. Tú, por ejemplo, me voy a referir a tu candidatura, Alcibiades García. Te convertiste en candidato emergente luego de que hace cinco o seis días Alejandro Mungaray renunciara a la candidatura de Movimiento Ciudadano en el Estado. Las versiones que hasta ahora se atribuyen al equipo de Mungaray se centran en que la coordinación estatal del partido encabezada por ti estaba imponiendo a los personajes que postularían para las alcaldías y diputaciones que irían en fórmula con Alejandro Mungaray, pero que él no aprobaba. ¿Qué respondes a esto? ¿Son verdad estas imposiciones desde la coordinación estatal del partido? Mira, yo lamento también que esto suceda. La verdad es que mi querida Norma no es así. Yo he hecho algunas declaraciones a los medios de comunicación y he sido muy puntual. Primero, reconozco el esfuerzo, el trabajo que conjuntamente con Movimiento Ciudadano hizo Alejandro Mungaray para que llegara a ser candidato de Movimiento Ciudadano en Baja Cali. Dos, he señalado que hay reconocimiento por parte de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano y la dirigencia nacional de que Alejandro Mungaray haya puesto sobre la mesa su deseo de no participar en tiempo y forma para que nos viese la oportunidad de un candidato emergente como es la de tu servidor, o la candidatura de tu servidor. Yo te puedo garantizar que jamás hubo confrontación, jamás hubo diferencias y que en el fondo el doctor Mungaray debió haber trabajado desde mi particular punto de vista hacia afuera para construir una gran candidatura porque es un excelente ciudadano, un gran académico, un hombre prestigiado, hombre de familia, a la cual le tenemos un reconocimiento. Hacia el interior del partido, de acuerdo con los estatutos y de acuerdo con el artículo 46 de candidaturas ciudadanas, es muy claro. Tampoco un servidor ha metido la mano en las candidaturas de cada uno de los municipios. Sin embargo, debo decirte que sostengo y siempre estaré de acuerdo en que la fuerza de movimiento ciudadano se genera de lo local, de lo regional, hacia lo nacional. Y hemos manifestado nuestro profundo, profundo respeto hacia las dirigencias municipales que están perfectamente constituidas. No hay tema que revisar ni tema que discutir sobre la postura del doctor Bungaray en relación con haberse retirado de la candidatura. Yo me abstengo de hacer... ¿A qué se debió la renuncia, Alcibiades? ¿Cuáles son las razones oficiales? Yo creo que falta de comunicación, falta de diálogo. No es fácil platicar de los temas políticos partidarios. La relación, hasta donde me di cuenta, fue buena. Sin embargo, en el municipio del Senado hubo algunas diferencias, pero no conmigo, sino con el coordinador municipal, al cual le encomendamos gran parte de la responsabilidad para la selección de candidatos ciudadanos y de partido. La diferencia que se generó de alguna forma en el municipio de Mexicali, donde, por cierto, tenemos una inmejorable relación con la propuesta que él hizo. La propuesta que él hizo en Tecate se sigue respetando. La propuesta que él hizo prácticamente en Tijuana es la planilla que está trabajando fuerte y la decisión que se tomó en Rosarito seguirá siendo las propuestas en esencia que planteó Alejandro Mungaray. ¿Prevés que ya terminaron las secuelas de que Alejandro Mungaray haya dejado la candidatura o serían previsibles otras bajas en Movimiento Ciudadano? Lo menciono por la renuncia del diputado local Elito Pete a Movimiento Ciudadano. Mira, hablar de renuncias en este momento en el país es hablar de posturas personalísimas que yo respeto. Así es el Movimiento Ciudadano hemos dado puerta abierta para que los ciudadanos participen es uno de los grandes riesgos que tenemos porque abrimos la posibilidad de que los ciudadanos participen 50-50 de acuerdo con los estatutos y a veces nos encontramos con ciudadanos que son muy exitosos en su campaña o alcanzan posiciones electorales y toman la decisión de seguir concursando o participando a través de otras fuerzas políticas y a nadie se le retiene por la fuerza. Entran y con toda libertad pueden irse. No pasa nada. Con, lo digo sin pretensión, con los ciudadanos que ayuden al proyecto que es el mejor proyecto de México el de mayor crecimiento el de mayor fortaleza el que la ciudadanía está creyendo mejor es la opción para atender el futuro y ya no estar volteando al pasado me parece que no vamos a detener a nadie por la fuerza y en el caso del diputado que tú acabas de señalar se le abrieron las puertas no solamente al partido sino la confianza y el afecto muy personal de un servidor y ha tomado una decisión y yo la respeto. Muy bien sobre campañas políticas y pandemia hablemos un poco las autoridades electorales han establecido y tú nos hacías precisamente esta introducción al panorama tan crítico que se está viviendo en Baja California debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y de las tasas tan elevadas de mortalidad que existen en el Estado las autoridades electorales han establecido ya los lineamientos para campañas políticas en este entorno de pandemia pero ya vemos imágenes de eventos electorales en distintas regiones del país que no respetan a pie juntilla los protocolos de no aglomeraciones y de sana distancia ¿qué es lo que vamos a ver en tu campaña a partir del 4 de abril? Mira, vamos a vamos a hacer una campaña apegada a las disposiciones y a la norma que nos establece el gobierno federal por el sector salud nomás te doy un dato Baja California está llegando a 50 mil contagios y cerca de 8 mil 500 defunciones mexicales 17 mil con 2 mil 2 mil 900 defunciones y así sucesivamente ¿qué vamos a hacer entonces? pues ser responsables ¿qué tenemos que hacer? la campaña de tu servidor y que bueno como lo preguntas de verdad me da me da mucho gusto Norma porque vamos a empezar a hacer una campaña distante por la sana distancia justamente redes sociales menos eventos masivos y si son masivos serán pequeñísimos respetando el protocolo lo dije el día que me registré en el instituto estatal electoral ahí mismo hice una serie de recomendaciones en mi intervención tenemos que hacerlo así esto llegó para quedarse no habrá eventos en la campaña de las ciudades multitudinarios vamos a empezar una campaña discreta en donde nací nací en el corazón del valle de Mexicali soy un auténtico baja californiano y ahí empezaré con mis amigos del ejido Jalapa pasaré pasaré a la vivienda donde me crié de niño con mis padres que fueron extraordinarios pasaré después a un desayuno con mi esposa y estaré haciendo un reconocimiento justamente a médicos enfermeros paramédicos y todos los baja californianos que estuvieron o que están en la línea de fuego para reconocerles justamente lo que han hecho por baja california creo que guardaremos inclusive en los puntos donde yo esté con un grupo reducido de actores y personajes de baja california el minuto de silencio obligado para que reconozcamos justamente a todos los paisanos que se nos han ido en baja california por último en baja california se habla de dos mujeres que estarían en las preferencias electorales marina del pilar por morena pete y el verde y lupita yons candidata por la coalición va por méxico con qué armas vas a competir ante estas dos oponentes como abanderado de movimiento ciudadano mira en principio movimiento ciudadano mantiene un respeto irrestricto hacia la mujer no solamente a la mujer a las niñas niños y adolescentes nuestra participación tanto en la cámara de diputados en la cámara de senadores tenemos ahí una gran defensora de los derechos de la mujer como es la senadora patricia mercado en la cámara de diputados tenemos una diputada de primera línea que es mi amiga marta tagle creo que hay claras evidencias de que el movimiento ciudadano nos hemos propuesto ser respetuosos al máximo con las mujeres y como un caballero de la política en baja california desde ahora signo un compromiso de no agresión de no insultos menos majaderías para ningún candidato eso va a ser alcibiada yo respeto a Marina respeto a Guadalupe respeto a la maestra Bentley creo que es una campaña de altura que más allá de andar firmando papelitos ante notario es la palabra y la palabra de alcibiades en baja california vale creo que esto deja claro que no solamente las propuestas que hice en el congreso del estado cuando fui diputado en la 21 legislatura donde gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo sacamos la ley contra el bullying y que además propusimos los derechos de los niños niñas y adolescentes para que estos sean igual que todos todos los baja californianos como que no habrá tema mi estimada y fina norma no habrá ningún tema que reprochar en relación con mi trabajo mi cercanía y mi esfuerzo para ser el gobernador de baja california y que además me siento con cualquiera para decirles este es mi compromiso sin necesidad de firmar ningún documento es mi palabra y ahora sí por último alcibiades garcía ¿cómo resumirías brevemente el baja california de tus sueños? mira la verdad que toda mi vida como baja californiano soñé poder servirle y si bien es cierto fui diputado y tuve la oportunidad de hacer algunos cambios y modificaciones propuestas y demás en el congreso y cuando fui senador también porque soy el promotor o fui el promotor en su tiempo de la ley de protección civil que tenemos hoy en México hay muchas cosas que hacer pero más que eso quiero decirte que mi sueño es hacer un gobierno diferente mi sueño es hacer un gobierno distinto y el mejor y sé cómo hacerlo yo no pongo sobre la mesa mi vida pública porque la verdad sale sobrando pero sí te quiero decir lo siguiente fui delegado del Issste del Estado de Veracruz yo sí conozco el sistema de salud y el sistema de apoyo social a las clases trabajadoras fui secretario auxiliar de presidencia de la república con un presidente durante cuatro años fui oficial mayor de la Procuraduría Agraria y conozco los problemas del campo tengo la posibilidad de decirle a los bajacalifornianos que sueño con un gobierno diferente de los que he visto durante toda mi vida tengo un aprecio especial por el arte y la cultura soy convencido de que a través de las bellas artes podemos también incorporar a la sociedad a una vida diferente trabajé varios años en bellas artes tengo la posibilidad de servirle a los bajacalifornianos con una visión distinta porque he soñado siempre en ser gobernador pero un gobernador del cual se puedan sentir orgullosos no solamente mi familia sino todos los bajacalifornianos ese es mi sueño y en mi sueño fundo mis esperanzas para ser el mejor gobernador de Baja California muy bien agradecer mucho tu participación esta mañana que aceptaras nuestra invitación a platicar con el público de alcaldes de México gracias Alcibiades García gracias Norma de verdad el agradecido soy yo y más voy a agradecer el hecho de que esta información esta charla esta plática le llegue a mis paisanos de Baja California un abrazo que estén muy bien gracias un abrazo gracias amigos del público los invito como siempre a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales el acontecer en estados y municipios y los espero todos los lunes miércoles y viernes aquí a las 9.30 de la mañana para conversar con candidatos que buscan un cargo público y también conversar con presidentes municipales y gobernadores sobre las coyunturas que impactan de manera directa en la vida de las localidades y de sus poblaciones por hoy ha sido todo no lo olvide la emergencia continúa si tiene que salir cuídese y si puede quédese en casa hasta la próxima no lo olvide